Bueno, bienvenidos a esta verdadera fiesta de la tecnología, la exposición más importante de Argentina organizada por la Cámara Mayoristas de Informática, donde lo que nosotros queremos es que estén los protagonistas más importantes de la industria, como por ejemplo en este panel, en el panel de líderes, donde vamos a tener a cuatro gerentes generales de empresas muy prestigiosas de tecnología que nos van a estar hablando de todo, nos van a estar hablando de lo que al canal le interesa saber y también hacia dónde va el negocio. Pero antes les propongo que veamos este auspicio. Bueno, y como les decía al principio, cuando nosotros estamos organizando la agenda de Pulso IT, tratamos de poder convocar a las personas más importantes de cada una de las compañías que acompañan este prestigioso evento, para que ustedes puedan escuchar de boca de ellos, dónde están las oportunidades de negocios, hacia dónde va el mercado, cuál es la visión que tienen sus compañías. Un poco es para poder ofrecerles a todos ustedes este contenido tan, tan importante para tomar las mejores decisiones de negocio. Y ahora les voy a pedir que abramos un poco el plano, así los vemos a los invitados que nos van a estar hablando de los temas más interesantes que al canal le interesa saber y la visión del negocio, hacia dónde van, etc. Pero para romper el hielo un poco de la conversación que vamos a tener en este panel con ellos, yo les propongo que veamos un pequeño informe que nos da la consultora Contex a través de Coco Meyer, para que veamos un poquito cómo está el panorama de muchas de las categorías y los productos que estos fabricantes venden. Así que les propongo que veamos ese video juntos. Hoy vamos a cubrir alguna tendencia del mercado de distribución en Argentina. Primero hablamos de notebooks, la categoría más grande de nuestro panel de mayoristas. La venta de notebooks se mantuvieron en 2021 comparado al 2020, lo cual es bastante excelente, bastante bueno, es excelente, dado que en 2020 fue un año muy extraordinario, muy excepcional para el canal. Muchas ventas aumentan, crecieron muchas de las ventas de notebooks. El récord histórico de facturación de notebooks es en el segundo trimestre del 2021 con unos 76 millones de dólares trimestrales. Recién ahora, en el tercer trimestre del 2021, estamos viendo que la curva de crecimiento de la venta de notebooks se está estancando un poquito en facturaciones y en facturación y unidades vendidas, ¿no? Seguimos igual con un crecimiento interanual muy saludable del plus 17%. Tablets, el Q2, el Q1, perdón, 21, empezó bastante lento, es el efecto tradicional del verano, cuando hay menos demanda de tablets, igual en el Q2 y el Q3 de este año, del 2021, estamos volviendo ya a los mismos niveles de venta del 2021. Desktops, bueno, realmente desktops están en el mejor momento ahora, mientras hemos visto que en notebooks la curva se está estancando un poco, en el desktops seguimos creciendo. Tenemos un récord histórico de facturación de desktops en el Q3 en el último trimestre del 2021 con 16.5 millones de dólares de facturación trimestral, ¿no? Es un crecimiento de facturación interanual en el Q3 2021 de plus 54%, ¿sí? Así que todavía creciendo mucho a nivel de desktops, ¿no? Fuerte presencia, lo que vemos en el mercado de desktops, es una fuerte presencia de marcas nacionales. Procesadores, la facturación trimestral de procesadores estuvo bastante estable todo el 2021. De hecho, desde el Q3 2020 hasta el Q3 2021 se mantuvo entre 10 y 12 millones de dólares trimestrales. A nivel general, bueno, como muchos hablan, tenemos una crisis mundial de semiconductores, lo cual tiene y tendrá un impacto en el futuro sobre la disponibilidad de algunos productos. No es solamente en tecnología, hay muchas industrias que están impactadas como la industria automotriz también, ¿no? Se observa, como lo mencioné en desktops, que las marcas nacionales están tomando más protagonismo en el mercado. Bueno, esa dinámica que estamos viendo de marcas nacionales creciendo se debería ampliar con las crecientes limitaciones a las importaciones que estamos viendo en el país. En general, las categorías de volumen realmente se desarrollaron muy bien, tuvieron muy buen crecimiento en el 2020-2021. Es muy positivo para todo el canal, especialmente cuando comparamos el 2021 al 2020. El 2020 fue un año extraordinario, si lo podemos llamar así, de por el efecto pandemia, la necesidad de tecnología que hubo en casa. Y estamos viendo realmente que el 2021 está mantuviendo todos los niveles de venta realmente del 2020, lo cual es muy positivo. Esto para mi parte para hoy, nuestros números se arman a partir de nuestro panel de mayoristas, donde tenemos 16 de los mayoristas más grandes del país que aporten sus datos de ventas. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a Coco Meyer. Para hacerles un pequeño resumen, la consultora Context World es una consultora mundialmente muy reconocida, que está trabajando muy cerca de los socios de los mayoristas que componen la Cámara Mayorista de Informática, para poder hacer esta evaluación de los datos del mercado en función un poco de las ventas que tienen estos mayoristas. Así que siempre estos informes ayudan mucho para saber cómo está la situación actual. Yo les quiero proponer al panel que arranquemos por un pequeño juego para que todos puedan participar y empecemos hablando un poquito de qué es lo que no le puede faltar a una compañía en lo que es esta ola de la nueva, la revolución digital, ¿no? Entonces, que cada uno pueda elegir una cosa muy importante para tener en cuenta para subirse a la ola. Quiero empezar por vos, Ernesto. Perfecto, Seba, gracias. Bueno, yo creo que obviamente esta situación de habernos ido todos a trabajar a casa, a educarnos y jugar en el mismo ambiente, ha generado un ámbito de aprovechamiento para el delito cibernético, ¿no? Y es ahí donde creo que todas las compañías hoy deberían tener una política bien sólida de ciberseguridad. Estos riesgos trajeron aparejados, digamos, compartir nuestros dispositivos del trabajo fuera de la red corporativa, conectados todos a la red del hogar, compartiendo quizás con un dispositivo de gaming con nuestros hijos y la familia, y ahí es donde se da el aprovechamiento del ciberdelito. Y solo para compartirles un dato, la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia tomó algo así como 4.000 casos en los 12 meses previos al comienzo de la pandemia, comparado con los 12 meses siguientes, post comienzo de la pandemia, ese número trepó a 14.000. Con lo cual es, para mí hoy, fundamental que todas las compañías tengan una política bien sólida de ciberseguridad. Claro, porque no solamente es el tema, porque antes era el concepto del Bring Your Own Device cuando venía un empleado y traía su dispositivo a la oficina, pero ahora esa frontera de la oficina con el tema de la pandemia y del trabajo en casa se traspasó, digamos, y hoy todo eso pasa a ser los dispositivos que están en cada uno de los hogares. Juan, tu elección. Yo voy a nombrar tal vez la que parece la más simple y la más obvia, pero que quizás es también la más compleja y es la cultura, ¿no? La cultura que tiene que haber dentro de una empresa para poder aceptar y llevar adelante los cambios que requiere llevarse adelante en los términos de una transformación digital. No dejemos de pensar que las organizaciones están compuestas por personas y nosotros como individuos que somos, somos muchas veces reallos al cambio o somos temerosos a la transformación, ¿no? Y contar con una estructura que sea capaz de poder llevar adelante esos cambios y que los pueda sostener en el tiempo y que además sea resiliente, ¿no? Porque la transformación en general fracasa. Hay datos que dicen que el 70% de las propuestas de cambio terminan fracasando y solamente un 30% son las que avanzan. Entonces, tener equipos sólidos y una cultura muy arraigada en la gente que permita afrontar esas pruebas y esos errores y poder superarlos, creo que es fundamental. Sí, y es muy interesante lo que contás y doy fe de que Lenovo es una empresa que a todos, por supuesto, pero también Lenovo está muy fuertemente apostando al tema de las personas. Y, por supuesto, los invito a todos a ver el slot especial que tenemos sobre diversidad, igualdad e inclusión, donde muchos de las empresas de ustedes han contado las iniciativas que hacen en función de eso, ¿no? Muy interesante el tema. Patricio. Sí, a ver, primero, gracias, Eva. Primero reforzar lo que decía Ernesto. La verdad que en esta nueva forma de trabajar en un modelo híbrido es fundamental que nosotros podamos equipar a nuestros colaboradores con tecnología que les permita poder ser productivos, no importa dónde estén trabajando. El segundo punto, lo que decía Juan, yo creo que es muy, muy importante y muy crítico la cultura, ¿no? Y quizás sea de lo más difícil, porque la tecnología al final es cuestión de organizarse y ejecutarla, pero la cultura de los equipos lleva mucho tiempo cambiarla y ponerla a disposición de la innovación. Quiero complementar con el punto de los datos. Si entendemos que los datos en esta era digital es quizá uno de los activos más relevantes que tienen hoy las compañías, es fundamental tener una buena estrategia del punto de vista de la infraestructura, del data center, la estrategia del multi-cloud, para poder transformar esos datos en información relevante para la toma de decisiones de cada una de las compañías. Así que agrego el dato de cómo transformamos los datos en información relevante y de alguna manera los segurizamos, como decía también Ernesto. Bueno, y acá agrego también yo, porque es interesante lo que decía Patricio, porque vean cómo se complementan todos los contenidos de Pulso IT, por eso siempre decimos no se pierdan ninguno de los paneles, porque el tema de los datos, y acá pasa a ser parte de lo que va a ser la jornada presencial del día 28, vamos a tener nada más y nada menos que a Freddy Vivas, que es una persona, es el CEO de la compañía Rockin Data y va a estar hablando mucho del Big Data y el interesantísimo negocio que hay a partir del análisis de los datos. Que mucha gente no se da una idea de la inmensidad de negocio que hay a partir del análisis de los datos. Así que me parece súper interesante lo que comentabas. Bueno, contame. Te cuento, gracias, Seba, por la oportunidad. Creo que estamos bastante alineados un poco con lo que menciona Ernesto, con lo que menciona Patricio, desde Kodak y considerando, digamos, el avance y la evolución de la pandemia, nos dimos cuenta que en muchos de los casos el principio de la transformación digital parte de dispositivos que transfieren información del medio físico al medio digital. Por lo general, nosotros participamos activamente en cada uno de estos procesos. Y alineado un poco con lo que mencionaba Patricio, lo que es el poder acceder a lo que es la información estructurada. El dato estructurado le permite hoy a cualquier compañía, a cualquier empresario, poder tomar una decisión anticipada en relación a todos y cada uno de los procesos en los que se va a desarrollar. Sabemos claramente que una mayor eficiencia en la elección de determinados procesos podría, obviamente, conllevar a una resolución mucho más favorable para la compañía y, obviamente, en consecuencia, en su rentabilidad. Así que la frase sería datos estructurados. Datos estructurados. Muy bien, Ariel. Interesante lo que también contabas. Porque, bueno, de vuelta al tema de los datos. Entonces, hablamos de ciberseguridad, hablamos de cultura, hablamos de las personas, hablamos de datos y la estructuración de esos datos. Ahora un poco, después de dos años de haber pasado por estos dos años tan complejos, donde hubo de todo, hubo tema de desabastecimiento y ahora me parece que lo vamos a charlar un poquito porque es algo que preocupó bastante al mercado durante los primeros meses. Me gustaría también poder hablar con ellos un poco en estos dos años que hubo de pandemia, ¿cuáles fueron los productos, los negocios que más vieron desarrollarse en el canal? Y vamos a hacer una especie de ping-pong. Vamos a empezar con Patricio ahora. Según Dell, digamos, ¿cuáles fueron los productos y soluciones que más se desarrollaron en estos dos años? Mirá, bueno, obviamente que la Notebook tuvo muchísima demanda, hubo un pico histórico de demanda a nivel, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, y que por supuesto trajo algunos desafíos desde el punto de vista del abastecimiento, ¿no es cierto? Ahora, diría que conforme las compañías fueron abasteciendo la demanda que tenían interna de Notebooks para poder enviar a sus empleados a trabajar desde otros lugares, principalmente desde las casas. También fuimos contactados mucho por clientes que necesitaban ayuda desde el punto de vista de la consultoría, servicios profesionales para transformar el negocio. Vimos que en Argentina, por un lado, la pandemia complicó a compañías que venían operando muy bien y tuvieron que reinventarse, pero al mismo tiempo fueron surgiendo muchos startups, me da mucho orgullo decir que tenemos 11 en Argentina, y hay muchos otros startups que sin llegar a ser unicornios generaron cambios disruptivos, que ponen en algún punto en una situación desafiante a las empresas quizá más old school a tener que reinventarse, transformarse. Entonces, si querés, la Notebook fue el producto que más pico tuvo de ventas, pero diría que también nos acompañó mucho el área de servicios profesionales en la transformación y en la ayuda de esos clientes. Pero las Notebooks, vos decís, Patricio, como lo que más creció, y supongo que todos los que venden Notebooks van a coincidir, la Notebook porque había una necesidad, porque había una necesidad insatisfecha que obligatoriamente la gente tenía que satisfacerla rápidamente por el trabajo en casa, ¿no? Juan. Sí, a ver, en el caso coincido 100% con lo que decía Patricio. O sea, la Notebook creció creo que en todas sus expresiones, en todo lo que es el portafolio, sea para estudiar, sea para trabajar, sea para entretenerse. Nosotros tenemos el caso del producto Gamer, que es un producto que realmente creció exponencialmente el año pasado, y no solamente para personas que van a jugar necesariamente, sino que también personas que usan el equipo para poder trabajar con un equipo de alta potencia. Entonces, la Notebook creció por dos motivos. Por un lado es la penetración que tuvo el dispositivo en la casa, donde se pasó quizás de un dispositivo por familia a un dispositivo por individuo, que eso claramente hace crecer el mercado. Y después también porque hubo necesidad de renovar parques e incorporar también nuevo producto a personas que tal vez estaban trabajando dentro de una estación fija, ¿no? Entonces, sí hubo una primer demanda fenomenal en el comienzo de la pandemia de empresas que realmente tuvieron que salir a buscar producto. Esa demanda se sostuvo en el tiempo, pero también después hubo otros nichos de crecimiento, fuera de lo que son Notebooks, ¿no? O sea, desde accesorios y periféricos que también fueron mostrando una demanda incipiente, en el caso paneles para personas que necesitaban realmente poder tener una pantalla un poco más grande para poder trabajar. Auriculares, también es un producto que generó una buena demanda. Y también, curiosamente, lo escuchaba recién en Coco, que la desktop también tuvo su momento. Porque cuando nosotros pensamos en la desktop, estamos pensando tal vez en un producto grande. Y hoy hay una oferta de desktops que son productos realmente que se pueden guardar hasta dentro de un bolsillo. Entonces, con un equipo que necesariamente no tiene el valor que tiene tal vez una Notebook, uno puede tener la movilidad en un producto que es igual de robusto que lo que es una Notebook. Y además, porque yo creo que mucha gente que, digamos, trabajaba en sus oficinas con sillas más ergonómicas, etc., de repente se vieron trabajando en sus hogares mucho más tiempo del que suelen trabajar en sus oficinas y se encontraban con que solamente tenían la Notebook. Por eso lo que vos contabas de los paneles, ¿no? ¿Cómo hago para...? A mí me pasó, digamos. Yo en mi casa no tenía el panel y rápidamente fui a la oficina y me traje el monitor porque era imposible. Si no estabas todo el día con la Notebook, ¿no? Contame un poquito, Ernesto, vamos a hablar un poquito del tema de lo que pasó con el desabastecimiento en su momento. ¿Qué opinión tenés con toda esa situación y cómo está la situación hoy? Me parece que es un tema que llamó mucho la atención al principio, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, coincidiendo un poco con lo que mencionan mis colegas, la demanda fue excepcional al principio cuando comenzó la pandemia. Desde ya a medida que ese tiempo íbamos viendo que no regresábamos al trabajo de forma habitual, se dieron esas demandas crecientes en otro tipo de producto como monitores, impresoras y todo tipo de accesorio. También habías mencionado el tema de Big Data. Por el lado de las empresas también hubo demanda de productos con capacidad de mayor procesamiento como la categoría de workstations. Y por otro lado también servicios predictivos en donde hoy a través de software de inteligencia artificial, los equipos de IT de las compañías pueden adelantarse a posibles problemas o incidentes en el equipo de sus clientes internos. Eso obviamente genera ahorros inmediatos y eficiencia operacional y además impacta directamente en la calidad del servicio hacia sus clientes internos. Ahora, yendo a tu pregunta, obviamente esa explosión de demanda no fue prevista en general para todos los fabricantes y en general para los actores más importantes de fabricación de semiconductores. Y hoy como estamos viendo un poco la explosión de Internet of Things, la cantidad de demanda que hay para sensores, microchips y paneles ya no solamente afecta a nuestra industria, sabemos que está en la industria automotriz y en el resto. Y yo creo que en el próximo tiempo ya se empieza a ver cierta normalización, fue un año y medio bastante complejo en términos de disponibilidad. También los costos logísticos han aumentado muchísimo, la logística está muy complicada a nivel mundial, pero yo creo que a medida que la gente vuelva de a poco a la normalidad y esa demanda se empieza a estabilizar, ya vamos a poder regularizar un poco el tema de abastecimiento. Perfecto. Bueno, perfecto. ¿Vos, Patricio, querés acotar algo con respecto al tema de desabastecimiento? No, muy en línea con lo que dijo Ernesto. En definitiva, una explosión al principio en un contexto en donde también la pandemia le ponía ciertos límites a las fábricas que hizo acumular muchos pedidos. Conforme fueron pasando los meses y los trimestres, la demanda se empezó a acomodar y el abastecimiento se acomodó también. Todos coincidimos medianamente, ahora voy a ir con vos, Ariel, porque quiero hablar un poquito del tema de la digitalización, que también fue otro boom, y ahí vamos a conversar un rato. Todos coincidimos que el instalar la oficina en casa fue uno de los propulsores a que el negocio, digamos, en notebooks, en webcams, en pantallas, en ese tipo de cosas, por lo menos en lo de ustedes. Bueno, que en el caso tuyo también se amplía un poco a todo lo que es storage. Y bueno, con Lenovo ECG ya estuvimos con Carlos, ¿no? Sí, y tabletas, por ejemplo, tenés una tableta en la mano. Tableta también fue un dispositivo que tuvo un auge fenomenal a partir del tema del estudio en casa también, ¿no? Entonces, y del ocio, ¿no? Porque a veces no necesariamente es una notebook lo que hace falta, sino que directamente con una tableta uno puede cumplir con un montón de necesidades, las puede estar cubriendo, ¿no? Y como nos decía Ernesto, el tema de la disponibilidad es un tema solucionado, casi solucionado. Yo diría que es un tema en vías de solución, y hay un dato que yo tomo y que lo he mencionado en otra oportunidad, y es para tomar dimensión de lo que fue esa explosión, ¿no? Para ponerle un número, según IDC en el primer trimestre del año pasado, cuando comenzó la pandemia, el volumen se incrementó en un 67% a nivel global, ¿no? Entonces, a veces pensamos que esta es una situación puntualmente de la Argentina, pero entendamos que obviamente haciendo una pandemia, esto fue algo que empezó en China, donde las plantas cerraron en el mes de enero, febrero del 2020, y conforme fue avanzando por el resto del mundo, digamos, fue impactando en los demás países, pero digamos, el centro neurálgico, que es la producción que está en China, fue la primera impactada y la que tuvo tal vez el periodo más extenso de cierre. Impresionante. Bueno, hablemos un poquito de digitalización, porque también fue otro gran boom, ¿no? Por algo tan simple, recetas, por ejemplo, para ir a buscar un medicamento en una farmacia, ¿todo digital a partir de ahora? Absolutamente. De hecho, bueno, es un poco redundante, pero la pandemia ha acelerado muchísimos, pero muchísimos procesos en la industria en general, ¿no? Creo que acá ya voy más allá de lo que son marcas o de lo que son productos. En general, el proceso se multiplicó por 4 o 5. En lo personal, como compañía, nosotros entendimos que necesitábamos readecuar muchos de nuestros procesos para poder dar una respuesta adecuada a este crecimiento de demanda. Muchos de los clientes, muchas de las compañías empezaron a tomar acción, empezaron a tomar decisiones que posiblemente podrían dejar para 2 o 3 años en adelante, pero no sé realmente si la decisión fue por una cuestión de innovación o simplemente por una cuestión de supervivencia. Cuando digo supervivencia, todos me entenderán, en muchos procesos, una compañía que no actualiza sus procesos, que no eficientiza la forma en la que los datos circulan dentro de una compañía, que no logra un nivel de satisfacción en sus clientes y, en consecuencia, la lealtad de todos y cada uno de ellos, corre grave riesgo de quedarse atrás en el camino. Por eso es que, desde este lado, notamos no solamente una evolución muy grande en los procesos de transformación digital, en los que, como te contaba antes, en muchos casos somos el escalón principal, sino que también entendimos que el empresariado general está buscando integrar sus procesos. No es solamente el proceso de transformación digital como tal, sino busca la forma de encontrar soluciones para cada una de las áreas en la compañía en la que hay una oportunidad de mejora. mejorar la atención al cliente, mejorar la fidelidad del cliente interno, porque los empleados también mejor motivados, son potencialmente mucho más rentables y su nivel de satisfacción es más alto. Entonces, yo te diría que el proceso se ha multiplicado y como compañías, como proveedores, necesitamos estar a la altura de las circunstancias y, en ese caso, es mantener personal calificado, trabajar uno a uno con cada uno de nuestros clientes. Entonces, la consultoría tiene que darse de una manera puntual. Ya no es más, hay un caso de éxito que es replicable en tal o en cual cliente. Tenemos que trabajar caso a caso con nuestros clientes para encontrar particularmente la necesidad de cada uno. El otro tema que seguramente todos van a coincidir conmigo también, que explotó, es el tema de la venta por internet, porque claramente con los locales cerrados, lo que hacía la gente era comprar por internet. Y ahí tenemos la discusión con el tema de los marketplaces y todo lo demás, que me parece que también amerita que lo charlemos un poco. Y la pregunta es concreta, digamos, ¿cuál es la estrategia que está llevando cada una de sus empresas para mantener un equilibrio con todo el canal de distribución a partir de lo que son los marketplaces? Bueno, no sé quién quiere arrancar. ¿Qué pregunta difícil? Porque el sistema lindo. Sí, había preguntas difíciles también. No, pero me parece que es un tema interesante para conversarlo y aclararlo, porque al canal le interesa mucho saber las estrategias. Y aparte hoy todo se maneja por internet, básicamente. Sí, y nosotros en Lenovo claramente hemos apostado fuerte a la estrategia de lo que es nuestro propio e-commerce. De hecho, el e-commerce en la Argentina el año pasado mostró un crecimiento también fenomenal a punto tal de que se posicionó en el sexto lugar a nivel global dentro de Lenovo, ¿no? En términos de volumen y de facturación. Ahora, nuestra lectura es que el canal digital para nosotros también puede coexistir y puede convivir con el canal tradicional. Puede coexistir desde el punto de lo que es diferenciación de producto, puede trabajar en conjunto inclusive en algunas propuestas. Y nosotros hemos lanzado un micrositio puntualmente para lo que son algunas empresas y podemos también trabajar con algunos canales. Entonces, no necesariamente uno ataca o va en contra del negocio o el interés del otro. Nosotros creemos y estamos convencidos de que podemos realmente trabajarlo en forma conjunta. Y así lo hemos demostrado durante todo el año pasado. Perfecto. Gracias, Juan. Ernesto. Sí, coincido al 100% lo que mencionaba Juan. Es un ecosistema donde pueden coincidir ambos mundos. De hecho, hay muchos de nuestros canales que ya se están modernizando y también buscando la forma de estar en el marketplace. Es un desafío que tenemos todas las compañías, un poco lograr esa consistencia para que al final del día nos acerquemos mejor al cliente final, ¿no? Y que cuando un cliente final busca un producto de nuestras marcas, pueda tener esa cierta consistencia cuando busca por e-commerce, ¿no? Ese es el desafío. No, y aparte, además de ser un desafío, es una realidad. Es como en su momento, bueno, acá todos tenemos muchos años en la industria. En su momento era la discusión del retail. Digo, es una realidad que está plantada y que va a ser así. Entonces, hay que tratar de buscar el equilibrio para que todo conviva. Me parece bien. Patricio. Sí, quizá yo coincido con mis colegas. Quizá la particularidad de él es que al tener un portafolio que va de punta a punta, nosotros partimos desde una notebook muy básica hasta el storage high-end más grande que puede haber en el data center. Y en el medio pasamos por servidores, servicios, software, financiación. Creo que si bien un marketplace digital puede ayudar y contribuir mucho a esa venta o al cliente que necesita comprar spot, alguna notebook, algún periférico, alguna pantalla, el reseller lo que nos permite a nosotros como un socio estratégico es no solo vender esa notebook, pero también ir con todo el portafolio. Entonces, que para el cliente, en definitiva, en vez de tener que buscar múltiples actores, múltiples canales, pueda resolver con un único canal toda su estrategia de TI. Entonces, apuntamos, jugamos por los dos lados. Por un lado, los marketplace nos ayudan, es un músculo que nos sirve, pero el reseller es un músculo que nos da la estrategia de poder ir con todo el portafolio a cada uno de los clientes. Y algo que contabas vos, bueno, creo que todos dijeron algo parecido, que es estar cerca del canal y escucharlos y tratar de tener diálogo permanente con ellos y de esa manera tratar de entender cuáles son sus necesidades y ver cómo los pueden ayudar en ese equilibrio. Sí, en Dell, digamos, bastante más que la mitad de nuestro negocio es indirecto y eso es distribuidores y canales. Con lo cual, para nosotros, la estrategia de los canales es fundamental, sobre todo en un país tan grande, tan complejo, tan diverso. Es imposible poder abarcar todo si no lo hacemos de la mano de nuestros canales. Y como decís vos, para poder entender qué es lo que está pasando, tenemos que estar cerca, tenemos que estar en contacto. Bueno, Ariel, contame un poquito el tema. Bueno, en Coacalaris la estrategia es 100% llegada a través de canales, de socios de negocio. Dentro del porfolio que nosotros tenemos, no solamente vas a encontrar hardware, software, servicios, y posiblemente esta problemática que comentabas, problemática, creo que es algo a lo que todos vamos a tener que acomodarnos, que es la incorporación de la comercialización de soluciones a través de Marketplace. Particularmente nuestro negocio todavía no llegó fuerte, sobre todo porque la mayor cantidad de nuestras soluciones se venden de forma consultiva. Es muy poco probable que vos puedas encontrar en un Marketplace alguno de los dispositivos que nosotros vendemos, a los que necesitas agregarle una solución de software, una integración. Entonces, en ese sentido te diría, y no solamente en Argentina, digo, esto es a nivel Latinoamérica, en nuestro caso la estrategia es, como bien vos mencionabas, estar cerca del canal, si es posible estar cerca del cliente final, entender cuál es su necesidad y trabajar en ese sentido. El Marketplace posiblemente llegara en algún momento, pero no por ahora. Bueno, y nos quedan 5 minutos finales, y a mí me gustaría aprovechar estos 5 minutos para poder ver un poquito el futuro, ¿no? Cuáles son los desafíos que se plantean para el futuro. Y les voy a preguntar a ellos cómo ven el mercado dentro de 3 años, 5 años. Ariel, quiero empezar por vos ahora. Recién lo decía Patricio, creo que la clave es la integración. Creo que los grandes players de la industria van a ser justamente los que tengan esa capacidad de poder integrar diferentes soluciones del mercado. Poder encontrar no solamente soluciones de hardware, de software, de servicio, de financiación, como mencionabas, sino también poder llegar a diferentes tipos de mercado que exijan justamente un llave en mano. En ese sentido, creo que muchos jugadores del mercado, lamentablemente, quedarán atrás, pero las reglas del mercado indican que esto se hace y se viene cada vez más competitivo. Entonces, la recomendación es nunca estar cerrado a la innovación, al cambio cultural, a buscar constantemente eficientizar cada uno de los procesos que cada uno tiene. Bueno, sigo con vos, Patricio. Hacia el futuro, ¿qué estamos viendo? Sí, claro. Los desafíos y cómo ves de acá 3, 5 años. Mirá, para no sacar mucho tiempo, vuelvo con los datos, ¿no? Las compañías hoy están haciendo todo lo posible por entregar una mejor experiencia a sus clientes finales. En la medida que las compañías puedan, por un lado, recolectar todos los datos, transformar con muy buena infraestructura y procesamiento, esos datos en información relevante van a tener una ventaja competitiva para poder entregar esa experiencia. Entonces, si estamos de acuerdo en que esos datos son tan críticos, es un activo tan relevante para una compañía, la seguridad de esos datos se vuelve fundamental. Entonces, veo muchas inversiones en procesamiento, en seguridad. Y después, algo que estamos viendo en Dell y un poco lo que están viendo nuestros analistas es, así como hubo un boom con el cloud, y nosotros somos parte de eso, estamos viendo que traccionado por muchos workloads o cargas de trabajo como pueden ser 5G, Computer Vision, IoT, muchas de la toma de decisión que típicamente antes iba hasta la nube y volvía, ya no se puede dar ese lujo. Entonces, traccionado por eso, las compañías van a necesitar poner el procesamiento en el edge, en el borde. Y te juego la última. Yo creo que en blockchain se va a venir algo muy grande. Eso quizás es más personal. Soy bastante, ¿cómo se dice? Estoy bastante apasionado por el blockchain. Yo creo que se va a venir algo muy grande por ese lado, de acá al futuro. Yo de datos compro, aparte hace poquito hiciste una charla muy linda de datos que la estuve viendo, muy interesante. Juan. Para agregar, coincido de vuelta con lo que han dicho los colegas, me parece que todas las empresas estamos de alguna forma entendiendo que ya no somos meramente transaccionales y somos entregadores de un producto, sino que bastante más complejo va a lo que es la solución, va a lo que es entender realmente el core del negocio de nuestros clientes para que nosotros podamos proveer una solución que para ellos les sea útil. Y les permita ganar eficiencias. Y no por nada, justamente, el Lenovo está pasando también por un proceso de transformación en la cual, de ser básicamente una empresa que durante muchos años se caracterizó por proveer equipos de cómputo, hoy ya está volcada a dar soluciones también. No significa esto que no seamos todavía un proveedor de equipos de cómputo, pero sí estamos evolucionando hacia una estructura mucho más ágil y mucho más orientada a lo que puede ser el desarrollo de soluciones para nuestros clientes. Perfecto. Bueno, te toca la última, Ernesto. A los próximos años. Bueno, coincido mucho lo que mencionaron los colegas. Yo creo que muchos de los procesos o tecnologías quizás ya existentes y que estaban quizás programadas para adoptarse en los próximos 3, 4 años, la pandemia lo que hizo fue acelerar esa adopción en un año y medio. Y yo creo que es complicado dar un número específico de crecimiento en el mercado tecnológico, pero estoy convencido que va a seguir creciendo la adopción de estas tecnologías, sobre todo con la irrupción del 5G, como mencionaba Patricio, en donde masivamente yo creo que se va a empezar a adoptar estas tecnologías tan disruptivas que venimos hablando en los últimos años. Ni hablar inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual y realidad aumentada, internet of things, blockchain, edge computing, como mencionaba Patricio. Y ya estamos viendo ejemplos. Ni hablar la irrupción de inteligencia artificial en la industria energética, la disrupción que está haciendo en esa industria, la cantidad de sensores que hay recabando información y procesando información para generar ciudades inteligentes. Y recientemente una cadena de supermercados muy importante de Argentina, hace dos semanas, anunció la incorporación de la tecnología blockchain para seguir la trazabilidad de un producto fresco desde el origen hasta la góndola. Con lo cual, de vuelta, yo creo que estas tecnologías que venimos hablando hace un tiempo disruptivas, con la irrupción del 5G, se van a ir adoptando cada vez masivamente y transversal a todas las industrias. Sí, eso que comentabas de la parte logística, yo lo vengo viendo hace un par de años y es impresionante. Es impresionante. Bueno, acá les agradezco mucho a todos habernos acompañado en este panel. Acá están los líderes de la industria. Todo lo que ustedes escucharon en este panel y en los otros paneles que tenemos es hacia donde tienen que apuntar sus negocios, hacia donde están las oportunidades. Así que, bueno, les agradezco mucho a todos. Y yo a ustedes, los que les digo, tomaron nota. Hablamos de ciberseguridad, hablamos de personas, hablamos de datos, hablamos de integración, hablamos de Edge Computing, hablamos de 5G. Por ahí está pasando el futuro de lo que van a ser los negocios, o por lo menos la visión de estos cuatro líderes que tuvimos acá en este panel. Pero, por supuesto, sigan complementando con el resto de los contenidos de Pulse IT, porque todos los speakers que están participando de esta quinta edición están contando cosas súper interesantes, no solamente para saber dónde estamos parados, sino hacia dónde tenemos que caminar para adelante. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Sigan disfrutando Pulse IT y no se pierdan ninguno de los paneles que tenemos presentados para ustedes este año. Chau, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!